Damos la bienvenida a la doctora Miriam Silva Vázquez, directora ejecutiva del Consejo Cantonal de Salud, el Consejo Cantonal de Cuenca. Le saludamos doctora Silva, quisiéramos conocer su punto de vista y su balance sobre este fin de semana que es el primero de cuatro que observaremos los ecuatorianos con restricciones a la movilidad. Buenos días con todos y con todos los oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, realmente nosotros desde el Consejo de Salud y la Alcaldía de Cuenca venimos trabajando desde que inició la pandemia y sobre todo apoyando actualmente en todo lo que es la vacunación. En cuanto al fin de semana, realmente esto quizás nos ayude un poco a disminuir los casos, los casos de COVID porque como ustedes saben, eso fue noticia pública y actualmente todavía están las unidades UCI están totalmente saturadas, los aumentos se incrementaron, el número de contagios de pacientes con COVID. Entonces, por supuesto, la situación es más grave porque no se trata solamente de conseguir un ventilador para poder realizar o hacer una cama UCI. En este sentido, pues se necesita personal médico, personal de enfermería y muchos insumos. De todas maneras, tenemos que recordar que cuando inició la pandemia, en los dos hospitales, los dos hospitales COVID, teníamos 15 camas y actualmente tenemos ya más casi 70 camas en los dos hospitales, más las camas de la red complementaria. Doctora Silva, se ha especulado mucho de los efectos que podría o no tener este encierro o este confinamiento parcial únicamente de los fines de semana. ¿Cuáles son los análisis que tienen ustedes de cómo ha funcionado esto en otros países? Acabamos de ver una noticia en lo que ocurre en otros países de Latinoamérica, uno de ellos, Colombia, que tiene unas medidas similares a las que estamos aplicando nosotros aquí en el país. Los expertos han pedido y han solicitado más bien que se tome un confinamiento total, un confinamiento absoluto de por lo menos unos 15 días, además, en todo el territorio nacional, porque estas medidas de carácter parcial se dan cuando hay un 70, 75 por ciento ya de ocupación. Nosotros hemos tomado estas medidas cuando tenemos prácticamente el 100 por ciento de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Claro, bueno, realmente es así, ¿no? Las medidas se tenían que haber tomado mucho antes de… y no debíamos haber llegado a este punto, pero claro, las medidas se toman a nivel nacional, como ustedes saben, bueno, el COE nacional dictó unas medidas, pero quien tiene que dar el decreto es el señor presidente. Entonces, quizás por allí está un problema. Ahora, aquí hay un poco de controversia entre si es que se tiene que hacer un aislamiento total o nosotros estamos haciendo… El virus no está presente solo el fin de semana, está todo el tiempo. Pero, por ejemplo, hay países en que vemos que tampoco ha dado resultado el confinamiento total. Igual, por ejemplo, hicieron un confinamiento justamente como lo estamos realizando nosotros. Y el día de hoy, en las últimas semanas, en la semana anterior incluso, ya espantó este confinamiento. Claro, también no solamente es el confinamiento, aquí viene también que se habla mucho y es la corresponsabilidad ciudadana. Si nosotros, a pesar de que ustedes ven algunos vídeos que están circulando, a pesar del confinamiento que está decretado, hay mucha gente que todavía está haciendo reuniones sociales, fiestas. Entonces, el incumplimiento también que nos lleva a esta situación. Aparte, bueno, de otras cosas, de otras medidas, que deberían, por ejemplo, claro, todo el mundo también lo dice, la vacunación debería ir un poquito más rápida, está yendo muy lenta en el país. Hay problemas muy graves en la comunicación pública, doctora Vázquez, fundamentalmente centrados en el gobierno nacional, pero también los organismos seccionales con frecuencia fallan en este tema. En la semana que terminó hubo un anuncio extemporáneo hacia la medianoche, en las últimas horas de la noche del viernes, en realidad, se emitió la información de que se iniciaría la aplicación de la segunda vacuna a las personas de la tercera edad. Se dio dos ubicaciones aquí en la ciudad de Cuenca para hacerlo. Esta información sorprendió no sólo a los pacientes que estaban ya preparados para este largo fin de semana de encierro, también los sitios de vacunación en Cuenca, y esto lo constatamos, no estuvieron listos en las primeras horas del sábado, como se había anunciado. Y hay otra información que ha sido dada en forma muy confusa para este viernes con respecto al feriado del primero de mayo, un informe del ministro en las redes sociales señalando de que no se observará el primero de mayo, luego desapareció este tuit, luego informaciones oficiales en el sentido de que se traslada el feriado para el primero de mayo, sin dejar claro, sin embargo, hasta el momento, si se permitirá o tolerará concentraciones de los trabajadores de algún tipo en este día clásico. A ver si nos aclara este segundo tema y nos comenta sobre cómo se llevó a cabo la vacunación para las personas de la tercera edad. Segunda dosis de quienes habían recibido la vacuna Pfizer era un limitante. Bueno, en cuanto a cómo es la planificación de la vacunación, realmente no es nuestra competencia. Le voy a explicar, o sea, esto lleva el Ministerio de Salud Pública. Nosotros, como, bueno, como la alcaldía de Cuenca, usted sabe, se firmó un convenio igual que lo hicieron los alcaldes de Guayaquil y de Quito con el Ministerio de Salud. Cosa que nosotros, antes de la firma del convenio, antes de que se firmara con Guayaquil y con Quito, ya lo habíamos venido haciendo. Aquí lo que nosotros hacemos es más el apoyo logístico. Estamos ayudando, por ejemplo, con los locales. Estamos ayudando a gestionar insumos. Y aparte de eso, también estamos aportando equipos, médicos y enfermeras para la realización, para que nos apoye al Ministerio la vacunación. Como municipio, como alcaldía, nosotros y como Consejo de Salud, nosotros no participamos directamente en la vacunación. Como le digo, es más apoyo logístico. Y, sobre todo, pues sí, colaboramos, pero con insumos. Y eso que a nosotros no es nuestra competencia en la salud, pero el señor alcalde lo viene haciendo desde que inició la pandemia. Entonces, sí, lo que usted me dice, bueno, yo he leído, hay mucha gente. Hablé con el jefe de la zona 6 de salud. Me supo indicar que a veces hay personas malintencionadas que ponen en Twitter y que son, sobre todo, indicaciones falsas. Entonces, en cuanto a la coordinación, en eso sí, yo no le puedo dar más razones, porque la verdad nosotros no estamos inmersos propiamente en la vacunación. Pero no hay siquiera alguna coordinación, alguna operativización que se hace entre el Ministerio de Salud y el Consejo Cantonal de Cuenca. Coordinamos esto en la planificación de vacunas. O sea, por ejemplo, ellos nos dicen los sitios, pero nosotros no somos los que hacemos la convocatoria. La convocatoria lo hace el Ministerio de Salud Pública. Es de ellos la competencia. Nosotros estamos en el apoyo más logístico de insumos y de personal médico y enfermeras como de vida. Le voy a leer, doctora, un mensaje que nos envía un médico de la ciudad de Cuenca. Vamos a omitir su nombre porque es un mensaje interno, pero es un mensaje textual que nos envían acá, Antena 1 como medio de comunicación. Dice, Cuenca colapsada, hospitales llenos, precios exorbitantes en los privados, farmacéuticas, escondiendo los medicamentos, vendiendo al doble, especulación con los tanques de oxígeno. ¿Qué se puede hacer en la ciudad de Cuenca ante estas denuncias? Sí, bueno, aquí quiero informarle lo que dice, porque está todo colapsado, eso es la verdad. Lo de los medicamentos, esto es a nivel nacional, no es solamente en Cuenca y no solamente en nuestro país, son varios países los que se quejan la falta de medicación, de medicamentos, sobre todo para la sedación de los pacientes que están en camas UCI. Pero esto ya se viene y esto se ha venido conversando, se había venido conversando en la mesa técnica de salud del ministerio, y según ellos nos supieron indicar que estaban tramitando no solamente para el hospital de Vicente Corral Moscoso, sino inclusive para el hospital del Seguro Social. Y eso se nos hizo saber en un comunicado, en una reunión que tuvimos en una mesa técnica. En cuanto al oxígeno, realmente eso me consta, porque a nosotros nos habían pedido colaboración, sobre todo desde el hospital del GES, y hemos estado buscando y realmente es imposible conseguir el oxígeno, los cilindros para el oxígeno. Es bastante complicado, hay otros… También hay los aparatos llamados concentradores de oxígeno, que también eso nos ayudan, pero realmente como hay una alta demanda, este momento escasea todos estos medicamentos, los concentradores de oxígeno. Pero aquí es donde las autoridades deberían actuar, doctora, no intentamos poner la responsabilidad en usted, o en el Consejo Cantonal de Salud, pero las autoridades en su conjunto deben diagnosticar. Para esto está el COE, y debería tomar medidas para que esto no suceda, o por lo menos se minimice en la ciudad de Cuenca. Así como se ha tomado una medida bastante tardía en el Ecuador, pero ya efectiva, de disminuir el costo de los PCR a un 50%, acciones que no entendemos por qué razón las autoridades tardan tanto en tomarla, como no pensar en que es urgente, en que las autoridades en su conjunto analicen esta situación denunciada por médicos de primera línea. Y tengo que decirle que es uno de los médicos que más está combatiendo la COVID-19, el que denuncia esto de la especulación con los farmacéuticos, el oxígeno. No podemos solamente quedarnos mirando en la ciudad de Cuenca, hay que tomar medidas. Sí, es lo que le digo. Yo he conversado con el médico, uno de los médicos, posiblemente de que haya hecho este comentario. Hemos trabajado incluso juntos, si es que es él, y estamos tratando de conseguir, ya digo, el señor Alcalde, incluso el jueves tuvimos una reunión con el señor ministro de Salud y el jefe de la zona 6 de Salud. Pero, vuelvo a repetir, o sea, son gestiones que se tratan de hacer, usted sabe, así como cuando inició la pandemia, hay ciertas especulaciones, la gente esconde, hay gente que después vende, incluso con sobreprecio, todos los insumos. Entonces, claro, y eso también, claro, es competencia incluso de las autoridades del Ministerio de Salud. Y ellos tampoco lo tienen, no han conseguido, ya les vuelvo a decir, hicieron una importación. Pero, claro, al haber un aumento y una saturación en los hospitales, también todos los insumos se terminan. Y le puedo decir que es en gran cantidad los requerimientos en todos los hospitales. Doctora Silva, otra de los cuestionamientos y de las preocupaciones es que tampoco ha habido por parte ni del gobierno nacional, ni de los gobiernos locales, campañas que puedan conducirle a la ciudadanía a tener un mejor comportamiento respecto del cuidado. Quizás se pudo ver algo al inicio de la pandemia, pero esto ha ido decayendo casi al punto de desaparecer. El Consejo Cantonal de Salud no ha analizado la posibilidad de empezar y desarrollar campañas que puedan contribuir a prevenir los contagios de COVID-19 y sobre todo a informar. Hablábamos hace un momento la enorme desinformación que existe respecto de muchísimos temas relacionados a la COVID-19, al mismo virus. ¿No se ha pensado como responsabilidad ciudadana, colectiva, por parte del Consejo Cantonal de Salud, diseñar campañas que puedan contribuir a que la ciudadanía esté mejor informada? Bueno, el Consejo de Salud realmente ha trabajado mucho en lo que es la prevención del COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Por ejemplo, actualmente nosotros venimos realizando las brigadas de Cuenta Unida por tu bienestar al 100%. Aquí vamos a las comunidades, hemos comenzado con parroquias urbanas y también algunas rurales, hemos ido al mercado de la feria libre, hemos hecho parte de nosotros hacer la campaña enseñarles el uso adecuado de la margarita. Todo lo que se requiere para realmente cumplir las normas de bioseguridad, hemos realizado pruebas rápidas para el COVID-19 y hemos venido trabajando. Aparte de eso, nosotros trabajamos en forma virtual, dando también charlas a algunas escuelas y colegios donde se les ha dado, porque eso fue sobre todo una recomendación de la Mesa de Salud, que quizás podamos llegar a través de los niños, a través de los hijos, a sus padres y al resto de la familia. En ese sentido, venimos trabajando mucho también en la campaña Ventilar, porque como saben ustedes, ahora en las evidencias lo que se dice, el contagio se da más por los aerosoles y hay que evitar locales que estén demasiado cerrados y hay que abrir las ventanas. Conjuntamente, desde la Mesa de Salud, salió una iniciativa de las tres universidades de Cuenca, que ellos cada domingo hacían sobre todo una transmisión radial y sobre todo abortando los temas de prevención y salud. Yo pienso que hay que reforzar mucho más, pero ya también a nivel nacional, a nivel del ministerio, unirnos todos los que podamos realmente, pero las campañas se han venido realizando y todavía se vienen realizando, como les digo, continuamente, diariamente, con escuelas, con colegios, con empresas también, las empresas saludables, que nosotros también trabajamos con todo eso. Doctora Silva, ¿cuáles son las regulaciones y cuáles las recomendaciones con respecto al teletrabajo y al trabajo presencial en esta semana? Allí, en las regulaciones, sobre todo, es el 30% de las oficinas pueden hacer en forma presencial. En este sentido, sobre todo, para evitar lo que les acabo de decir, incluso en oficinas, la conglomeración, porque allí es cuando debe, sobre todo, puede producirse mayor número de contagios en espacios cerrados. Se atenderá en forma, ustedes saben que ahora el municipio, pues, tiene, se pueden hacer muchos trámites a través de, bueno, desde su casa o a través de su teléfono celular. Entonces, eso también disminuye aglomeraciones en el momento de las oficinas de pago. Sobre todo, en eso, pues, también hay que evitar, por ejemplo, los contagios en la hora de la comida, del almuerzo, que a veces en las oficinas se llevan el almuerzo. Entonces, realmente es importante que se haga el teletrabajo. Eso disminuiría también los contagios en las oficinas. Pero las regulaciones, ¿qué dicen? El señor Jorge Guátez nos dijo la semana pasada que no había en absoluto restricciones para el trabajo, pero al mismo tiempo se señala de que se hará teletrabajo en las oficinas públicas. ¿Cuál es la situación legal para que los empresarios y los trabajadores conozcan? Bueno, en cuanto a las regulaciones, yo lo que le puedo decir es que en el municipio, porque el municipio tampoco nosotros no nos regulamos, el trabajo es a nivel nacional que se debe regular, pero a nosotros sí, a nivel del municipio, se nos pasó la comunicación para que cada director, cada gerente, valore el teletrabajo en las diferentes instituciones. En la Dirección General de Talento Humano nos dijeron que había que priorizar el teletrabajo como medida de prevención de seguridad y salud en el contexto de la pandemia de COVID-19. También el grupo vulnerable que debía también hacer el teletrabajo, brindar la atención en las oficinas con un aforo del 30% del total en las diferentes entidades municipales. Aquí lo que también recomendaban es el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, quedar sobre todo aquí todo retorno, porque usted sabe que antes de esto ya estaba programado paulatinamente el retorno del trabajo en cada oficina y también eso quedó suspendido. Y otro también, se aplicaba como medida de prevención, pues el control de la foro a cargo sobre todo del personal de seguridad y salud en el trabajo de la Dirección General de Talento Humano. Estas son nuestras disposiciones en cuanto a todos los empleados del CAR municipal. El resto, pues, para las otras empresas, esto ya depende del Ministerio de Trabajo. Gracias. Bien, queremos agradecerle a la doctora Silva por habernos atendido. He escuchado a la doctora Miriam Silva, directora del Consejo Cantonal de San Gonzalo. Gracias. 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 Gracias.